Katy Kieler, solo el tiro de esquina que golpeó el palo, buen centro, el remate, contra remate, gol! Mucho mejor la parte complementaria después de que el primer tiempo fue dominado por las águilas, remata sola. La que estaba más cercana a ella era Jocelyn Oregel y mira que le saca más de una cabeza, medio brinca y lo pone lejos del alcance Itzel Velasco. Así, Ailina Viles pone el primero en la cuenta de este partido y el segundo en su cuenta personal en la campaña. ¿Qué saltabilidad debe de tener la joyita que fue más arriba que Oregel? Que dicho sea de pago. Con la victoria parcial de Rayadas. Centro, de parte de Evangelista, la tiene Chingüe! ¡Gol! Senta algunos compromisos, viene el servicio. ¿Quién más si no es Diana Evangelista? Aprovecha Chingüe en ese resbalón, ¿no? Muy claro, muy grave de Karen Luna, que una más en el partido. ¿Cuántos resbalones van? ¿Como cuatro o cinco o algo de ese partido? Bueno, el servicio es una joya, la definición es aún mejor y evidentemente el error, ¿no? De Luna al no poder hacer la cobertura del esferismo. Ahora también me parece que no hay colaboración.